¡Ey! 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 Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pentequilés. Aquí Jus, hoy os traigo un especial de LOL History. Lo que he de avisaros de primera es que tenía intención de hacer una cosa y no lo haré porque el volumen de información es enorme. Tenía pensado deciros, informaros todo lo que tenía que ver sobre Freilor, tanto el territorio, el diario de Queen sobre su viaje a Freilor y la historia de los 10 personajes que tiene este lugar. Pero es que llevo realizado lo que os voy a enseñar hoy, ya voy a ocupar casi 15-20 minutillos y si os pongo los personajes aquí nos traeremos 40 minutos y eso no hay quien Dios que se lo trague. Así que lo dividiremos en dos partes, aquí tendréis primero el contexto y luego los personajes. Así que empecemos. Primero vamos a hablar del continente en sí, o el territorio, vamos a llamarlo el territorio mejor, sí. Freilor es un lugar inolvidable, una montaña o esa tierra cubierta de nieve y hielo, es hogar de demasiadas ventiscas. Viajar, especialmente en invierno, puede ser muy peligroso. Los elementos a menudo reclaman incluso las vidas de aquellos que han pasado toda su existencia allí. Solo una tormenta se excede a las que se encuentran en Freilor, el Vórtice Gélido, una virulenta tormenta de hielo que circula por el hemisferio norte de Runaterra. Hay actualmente 6 zonas conocidas en Freilor. Racklestake, una vez villa donde vivió la tribu de los Ice Dervish, algo así traducido como derviches de hielo, como unos miembros religiosos o una secta o algo por el estilo, no he encontrado una traducción adecuada. Y que ahora sirve como la capital de Freilor. El Vórtice de Gélido, un poderoso remolino localizado en el norte de Freilor rodeado de montañas. La Villa Ursina, se encuentra justo debajo de las montañas del Vórtice de Gélido. Las montañas Pico de Hierro o Iron Spike, una cordillera que rodea a Freilor. Es también el sitio donde Anivia ha hecho su hogar. El glaciar flotante Avarosan, en algún lugar al lado del Vórtice de Gélido y en las montañas Pico de Hierro. Y el Abismo Aullante, una zona donde los nacidos del hielo echaban a sus enemigos. Ahora se usa como campo de justicia por el Instituto de la Guerra. Todo este conglomerado de nombres es súper líoso, así que espero que lo hayáis entendido más o menos. Son seis zonas en total. A nivel de cultura, los Freilorianos fueron una vez un pueblo dividido por la Guerra de las Tres Hermanas, dejando a los habitantes separados durante generaciones. La región fue dividida y dominada por tres tribus nómadas. La tribu del Arquero de Hielo, la tribu de los Derbiches de Hielo y la tribu de la Garra del Invierno. Con los años las tribus habían tenido ocasionales escaramudas entre ellas, aunque la razón del por qué continuaban luchando había quedado olvidada por la mayoría. Las tribus fueron lideradas por las tres princesas, Ashe, Lissandra y Sejuani. En tiempos recientes, con la coronación de la nueva reina y rey, los Freilorianos han empezado el proceso de estrechar lazos entre las fracturadas tribus. Criaturas que una vez fueron marginadas y apartadas, como los yetis y los ursinos, ahora les dieron reconocimiento en el gobierno de la ciudad-estado. Además, gracias a la alianza establecida por su rey extranjero, las tribus bárbaras del norte de Valoran han migrado a Freilor y han empezado a integrar sus propias tradiciones en la sociedad. Freilor se ha convertido en una tierra de conflictos sin fin desde que la guerra de las Tres Hermanas acabó. Pese a que cuentan con un soberano, los líderes tribales siguen luchando por el significado de aquella guerra. La tribu de la Garra del Invierno es liberada por la feroz Sejuani. Cuando ella nació, los místicos de la tribu dijeron que se convertiría en la soberana de Freilor y ella se ha mantenido en esa profecía hasta hoy. En su vigésimo cumpleaños, Sejuani declaró a su tribu que los guiaría a la guerra en contra de las otras tribus por la conquista de Freilor. Ha ido atacando desde entonces villa tras villa, agenciándose los recursos que tuvieran y acogiendo a aquellos que deseaban unirse a su ejército. Uno de los más notales éxitos fue la forja de una alianza entre la Garra de Invierno y su nuevo líder ursino, Boliviar. Los avarosan son aquellos leales a la reina Ashe. En diferencia de los miembros de la Garra del Invierno, estos son más fascíficos y se centran más en la agricultura que en el combate, aunque en seguir siendo muy capaces de defenderse a sí mismo. El poder de Ashe creció cuando la princesa de los derviches de hielo, Lissandra, le juró fidelidad. Entonces empezó una alianza con Tryndamere, el cabecilla de las tribus bárbaras. Anivia poco tiempo se unió después a Ashe en su campaña por unificar las tribus mientras ambos compartían las mismas creencias. Eventualmente, Freilor ascendió al estatus de ciudad-estado, Ashe como su reina, Tryndamere como su rey escogido y campeón de la liga, y por último, Nunu actuaba como emisario en la liga. La Guardia de Hielo puede ser también considerada una facción separada de los avarosan por su líder, Lissandra. De acuerdo con los registros que hay de ella en la liga, Lissandra es de hecho la bruja de hielo disfrazada, y ella ha sido la que ha convertido a los una vez benevolentes guardianes de Freilor en sus minions. Es decir, pese a que los freilorianos siguen creyendo que siguen siendo estos guardiades ancestrales que protegían Freilor, Lissandra los ha puesto a sus pies. Además, en los registros de la liga de Tryndamere, este hizo un trato con la bruja de hielo. Los registros dicen que, a cambio de su maza de hielo, él le prometió la fidelidad de los trolls. Relaciones con Noxus En vista de las protecciones que la liga ha extendido hasta Freilor, y en consecuencia a los bárbaros, Noxus mandó retirar a sus tropas desplegadas en su campaña de pacificación de las tribus bárbaras del norte. Katarina fue entonces cuando abandonó la comandancia diciendo que Noxus toleraba las reglas de la liga, pero que su gente no olvidaría la ofensa perpetrada por los bárbaros. Es decir, se desentendió de lo que había decidido su ciudad. En cuanto a las relaciones con Demacia, Demacia y la gente que ahora forja Freilor han tenido una historia de conflictos. Aunque no comparable al conflicto entre Noxus y los bárbaros, ambos, Asha y Tryndamere, han sido muy críticos por la neutralidad de Demacia durante los ataques de Noxus. De hecho, Demacia ha sido muy protectora de su territorio expulsando refugiados durante los episodios más sangrientos de dichos ataques. Mismamente, las aldeas del norte de Demacia fueron a menudo objetivo de saqueo de los grupos bárbaros. Se han dado un toma y daca. Ambas ciudades han estado o tienen por delante mucho trabajo diplomático antes de que se acorte el hueco de diferencias abiertos por muchos años de conflicto. A continuación, para reforzar esta explicación, os dejaré con el diario de Queen, que escribió durante su viaje por toda la región de Freilor para tratar de buscar las posibles amenazas para Demacia. Así que Queen, adelante. La tormenta de la guerra cae sobre Freilor. Rumores de luchas en el norte se han extendido durante meses, pero Demacia está empezando a darse cuenta ahora. Freilor ha permanecido dividida y tribal durante centurias, pero deberían unirse, pues una marcha bárbara podría significar una amenaza en nuestras fronteras. Es el momento de que alguien evalúe el peligro para Demacia. El príncipe Harbar me ha ordenado marchar para obtener información. Val y yo partimos esta noche. Campamento Avarosan, sur de Freilor. Las historias que he oído siempre hacen de los freilorianos unos bárbaros, un lugar incívico. Si el frío no te mata, la gente lo hará. O al menos lo se dicen los soldados de Demacia. No esperaba la calidez que me ofrecieron en el campamento avarosiano. Si no fuese por las montañas heladas en la distancia, lo habría tomado por una ciudad fronteriza demaciana, no por una fortaleza tribal. Es evidente que Ashe, la líder avarosiana, ha hecho avanzar con éxito a la gente de Freilor. Desde nuestra última comitiva visitara este lugar años A. Ya no son bárbaros salvajes que luchan por tierras y entre ellos. Son gente que se la está adaptando ya a los contratiempos de Freilor, cultivando grano y construyendo las bases de una civilización. Ashe es diplomática y hospitalaria. Ella se mantiene con aires de líder que brillan a través de su juventud. Incluso a Val le gusta. Qué raro. Ashe adivinó que habíamos ido para ofrecer asistencia demaciana, pero insistió en que no necesitaba nada. Nosotros luchamos con nuestras propias batallas, dijo. Sus palabras pueden ser ciertas, pero ve divisiones entre su gente. Val está tenso acerca de algunos de ellos y puede sentir su desconformidad. Algunos se asientan felizmente en los campos mientras otros mantienen sus herramientas como armas. Ellos esperan una guerra, no una cosecha. He hablado con unos pocos hombres de las tribus. Muchos confían en que Ashe es la líder por derecho de Freilor. Juran que unificará a las tribus, pero puede haber dudas en sus ojos. Susurran un nombre con miedo, Sejuani. Ella lidera la tribu conocida como la Guerra del Invierno. Está claro que algunas de la gente de Ashe temen su fuerza y su ferocidad. Val y yo iremos a explorar el territorio de Sejuani al amanecer. Determinaremos la extensión de la amenaza que ejerce sobre Freilor y sobre Demacia. Territorio de la Guerra de Hielo. Cuanto más nos adentramos en las tierras de Sejuani, más frío hace. He cubierto mis pasos por si la lleven no lo hace por mí. Sé que no somos bienvenidos aquí. Cerca de la frontera pasamos por los restos quemados de una villa averosiana. Cientos de huellas y pezuñas se apuntaban en todas direcciones. ¿Escogieron los hombres de las tribus que murieron aquí permanecer leales a Ashe y hacer frente a la Guerra del Invierno? ¿Es esta la ruina que Sejuani brinda a sus oponentes? No puedo explicar la segunda villa averosiana que descubrimos. Estaba desierta, sin signos de batalla o violencia, aunque los estandartes avarosianos seguían pendientes de sus mástiles, despedazados. ¿Habían huido sus habitantes? Asentamiento de Sejuani. Val descubrió un ejército de la Guerra del Invierno cerca. Sin sus ojos yo estaría muerta. Desaparecimos de su camino y ellos pasaron sin vernos, entonces los seguimos hasta el campamento de Sejuani. Varios ejércitos se unieron al primero, cada uno aportando las rapiñas de sus conquistas, armas, comida y, para mi sorpresa, reclutas. Me di cuenta de que aquella gente de la segunda villa, averosiana, no había huido, sino que se había unido de buen grado a la Guerra del Invierno. Los más recelosos de los hombres de Ashe describían la Guerra del Invierno como un hambriento, hielo de enfermedades, grupo de asaltantes. Pero el atardecer al asentamiento explotó en celebraciones con mucha comida y bebida, especialmente bebida. Tan solo conseguí ver a la misma Sejuani por un momento, encima de su gran bestia de guerra. Tenía un aspecto aterrador, pero incluso ella se unió a sus hombres en la celebración. Sus canciones clamaban su nombre. Parece que Sejuani es más que una destructora. Ella también busca la unidad entre las tribus de Freljord, y su tribu crece con aquellos que escogen unírsele. Esto no es lo que esperaba. Val y yo nos dirigiremos al este y buscaremos a la gente leal a Avarosan de allí. Si Sejuani recluta tan fácilmente como destruye, Freljord bajo el control de la Guerra del Invierno sería efectivamente una amenaza para Demacia. ¿Está la tribu de Ashe en peligro? Asentamiento Hielo Roto. Ese de Freljord. Viajamos al este, poniendo el territorio de Sejuani tras nosotros. Durante muchos días de nuestro viaje no pude tener certeza de si nos encontraríamos a alguien o algo vivo por aquí. Freljord es muy disperso y vacío. No es asombroso que las tribus luchen por cada pedazo de tierra fértil. La gente del Asentamiento Hielo Roto, una pequeña tribu fiel a Ashe, nos acogió. Nos ofrecieron las razones que pudieron, que no fueron muchas. Parecían avergonzados de que no pudieran darnos más. Me contaron que los trolls habían asaltado sus campamentos y villas, robando provisiones y asesinando a sus cazadores. Mientras los trolls normalmente se ven como brutos idiotas que viajan en pequeños grupos, los ataques de estos parecen organizados. Un hombre de la tribu anuncia que un nuevo líder, un rey troll, está reuniendo a su familia para la guerra. Pero hay una amenaza más profunda, una de la que la gente del Campamento Hielo Roto parece tener miedo de hablar. Rumores de que una legendaria bruja del hielo de Freljord tiene a esta gente aterrorizada. Ella ha atacado a viajeros y bandas pequeñas de cazadores, dejando a sus víctimas empaladas en dentados fragmentos de hielo negro. Dicen que nadie ha visto nunca su cara y ha vivido para contarlo. A ese de Freljord. Dejamos el Campamento Hielo Roto tras nosotros para buscar más de los laliados de Ash al Este, y muy pronto nos encontramos en una profunda y fuerte ventisca. No podía ver mucho a través de la nieve. Val vio el peligro delante antes de que lo hiciera yo, pero yo oía los sonidos de la batalla en el viento. Trolls, monstruosos, horribles y brutales, saqueaban una pequeña villa en la distancia y apestaban todo lo que no podían llevarse. No pude salvar a los habitantes de la tribu, ya estaban muertos. Me acerqué tanto como pude. Uno de los trolls ladraba órdenes a los demás, quienes torbemente intentaban obedecer. Ese líder troll portaba una maza gigante que parecía haber sido tallada del propio hielo. Brillaba con poder incluso en la oscuridad de la creciente tormenta de nieve. ¿Era este el rey troll? Val arrebató un estandarte de las ruinas. Esta tribu había sido leal a Varosan, pero ni un alma acudió en su ayuda. El este de Freljord no es seguro. Asha no será capaz de conseguir refuerzos de estas distantes tribus en caso de necesitarlas. Aún así, la Guardia de Hielo en el norte se dice que es el más poderoso aliado de Asha. La Guardia de Hielo ha prometido desde siempre permanecer al tanto de estas tierras, y el nombre de su líder, Lissandra, se nombra con respeto el dedo Freljord. Los trolls, la guerra del invierno y la bruja de hielo juntos. ¿Pueden Lissandra y Asha el contenerlos? Ciudad de la Guardia de Hielo, al este de Freljord. He infravalorado mi viaje aquí. La nieve y el terreno glacial han atrasado nuestro viaje, y Val difícilmente puede volar en este frío para explorar el camino que tenemos delante. Casi nos habíamos quedado sin provisiones cuando alcanzamos las puertas de la ciudad de la Guardia de Hielo. Los miembros de la tribu nos acogieron como aliados de Asha y nos alimentaron bien. Este sitio no se parece ni al asentamiento a Varosan ni al ejército intolerante de Sejuani. La ciudad parece de alguna forma antigua y nueva. Sus estructuras de piedra negra son claramente antiguas y escalan las paredes de los glaciares. ¿Cómo debieron construirlas? Lissandra, la líder de la Guardia de Hielo, es una buena oradora y una mujer elegante que luce la presencia y el porte de una reina. Me recuerda más a la nobleza de Demacia que a los bárbaros de Freljord. Puede que sea por eso que a Val no le gusta. Más tarde. Hemos sido bien tratados como enviados de Demacia, pero algo no está bien. Lissandra me dirá muy poco acerca de su alianza con Asha. Le pregunté por la amenaza a Troll y ella cree que se sobreestima. Lissandra dice que la Guardia de Hielo es capaz de eliminar a los trolls de Segura del Este. Y si ese es el caso, ¿por qué no lo ha hecho ya? Cuando le mencioné a la Bruja de Hielo, desmintió los rumores que había oído diciendo que eran cuentos de niños. La Guardia de Hielo insiste en escoltarnos a todas horas y hay parte de la ciudad de las que no tenemos permitido ver. ¿Qué es lo que no quieren que sepamos? Si hay seguidos aquí, los encontraré. Vale, yo investigaremos la ciudad por la noche. Los guardias nunca sabrán que hemos abandonado nuestros aposentos. Noche. Algo está mal aquí. Me he arrastrado por toda la ciudad con Val dando círculos sobre mí. Este sitio es incluso más raro por la noche. Muchas de las estructuras están marcadas con un símbolo de un ojo abierto que te mira fijamente. Está en todas partes, observando a la ciudad entera y a todos los que viven en ella. No me gusta sentirme observada. Encontramos porque asociaba un grupo de la guardia de hielo en una zona profunda de la ciudad. Se arrodillaron en círculo alrededor de un ojo gigante de piedra y hablaron en una lengua extraña, venerándolo. La guardia de hielo está escondiendo algo. Algo que es claramente más importante para ellos que una alianza con Avarosan. ¿Qué están planeando? No me puedo quitar la sensación de que estamos siendo observados. No estamos seguros. Vale, yo nos vamos. Ahora. Álex y de Freljord Tuvimos que escapar de la ciudad antes del alba. No me podía arriesgar a que la guardia de hielo descubriese que Val y yo habíamos visto los secretos que ellos intentaron ocultarnos. Val distrajo a los guardias mientras yo abrí la puerta principal y me escabullí. Sabía los riesgos que comportaba aventurarse de nuevo en las tierras de Freljord. Es un largo camino hasta Demacia y no hay ninguna marca que me guíe tan lejos en el norte. Cada glacer parece el mismo, especialmente en la oscuridad de la noche. Unas cuantas horas después de haber dejado la ciudad, sentí algo siguiéndonos. Val exploró desde arriba. Incluso a través de la nieve pudimos ver algo siguiendo nuestro rastro. Apresuramos nuestro paso. Val me advirtió de que nuestro perseguidor estaba ganando terreno. La noche se hizo más oscura y la nieve más fría en mi alrededor. Las sombras se movían a través de las caras de los glaciares, como si algo estuviera vivo dentro de ellos. No pudimos escapar. Temiendo por nuestras vidas, borré el rastro y le di mi diario a valor. Si moría en Freljord, mis registros tenían que llegar a Harvan. Val marchó mientras yo flanqueaba a mi perseguidor. Una figura emergió en la oscuridad, una alta y esbelta figura flotando encima del hielo. Había algo definitivamente humano en ella, pero era evidente que no era humana del todo. Permaneció inmortalmente quieta mientras se deslizaba silenciosamente hasta mí. Bajo ella, fragmentos encantados de hielo negro antinatural saltaban desde el suelo. El frío que sentí en su presencia casi me paró el corazón. No había sentido nunca tanto terror. Ella me neroidudó cuando se acercó a mi escondite. ¿Me había visto? No lo sé con certeza. Finalmente se dio la vuelta y desapareció en la noche. Las sombras en el hielo se desvanecieron con ella. ¿Me evitó? Val está a salvo. Había sobrevolado por encima de nosotros todo este tiempo. Una parte de mí piensa que lo hubiese luchado hasta la muerte en lugar de llevar los registros de vuelta a Demacia. Pájaro cabezota. Mis manos siguen temblando mientras escribo esto, y no por el frío. La bruja de hielo es más que una historia para asustar a los niños. He visto suficiente aquí, y una vez estemos suficientemente lejos del sur, escribiré mi último registro. Eso he de volver a casa. Al sur de Freljord. Finalmente nos acercamos a casa. Ha sido un viaje largo, y estaré contenta de ver Demacia de nuevo. He empezado a preparar mi informe para el Garvan, del estado de las tensiones en Freljord. Creo que se sorprenderá de los resultados. Hay mucho más en Freljord de lo que Demacia pensaba, y la amenaza de guerra es muy real. Asia tiene una fuerte visión, pero no todas las tribus frejoldianas están dispuestas a unificarse bajo su liderazgo. Algunas la han dejado para aliarse con Sejuani, una guerrera cuya ferocidad y fuerza son legendales en esta tierra. No puedo probarlo, pero Lissandra puede ser una tercera fuerza que han considerado. La guardia de hielo es misteriosa y aislada, y claramente sigue en su propia agenda. Un Freljord unido por Sejuani o Lissandra podría ser una verdadera amenaza para Demacia, e incluso para toda Valoran. Lo que pase ahora puede ser la chispa que prende el fuego de la guerra. Sabiendo lo que ha prendido, pienso que es seguro decir que estaremos observando.